Préstame tu conciencia fiel para escribir en ella un pensamiento raro. Con un poco de amor ábreme el corazón, déjame ver claro y dime si el dolor no ha penetrado en él. Préstame como un veneno que por mi honor te juro mi bien que yo te quiero. Deja que de beso a beso, suspiro a suspiro, sollozo a sollozo. Deja que caiga la noche, que vengan las sombras y te bese la hora para poder poner en ti mi sueño entero. Para poder decirte mi bien que yo te quiero. Deja que de beso a beso, suspiro a suspiro, sollozo a sollozo. Deja que caiga la noche, que vengan las sombras y te bese la hora para poder poner en ti mi sueño entero. Para poder decirte mi bien que yo te quiero. Te quiero. ¡Gracias por ver el video!